Hola, mi nombre es Nicole Torres, yo soy estudiante de la Universidad de Puerto Rico en Arecibo y soy embajadora del consorcio de universidades HEDS en mi propia institución. Hoy les voy a hablar acerca de cómo pueden acceder a los cursos que tenemos disponibles para estudiantes que desean desarrollar sus ideas de negocio. Para ello comenzarían entrando a nuestra página HEDS.org. Ustedes pueden ver nuestra página web, tenemos muchísimos servicios y entre ellos los cursos para emprendedores. Es importante que seleccionen la pestaña Virtual Plaza y luego Entrepreneurship Courses. Directamente van a dirigirse a esta página y aquí ustedes van a poder acceder a todos los cursos mediante este link. Ya aquí les abre la página con todos los cursos que los pueden ver muy organizados en esta sección. Está dividido por estos temas, cada tema tiene sus subdivisiones. Si por ejemplo seleccionamos el Marketing, podemos seleccionar las estrategias para identificar tus ventas. Primero les va a abrir un formulario que pueden llenar. En este caso voy a colocar Exit Disurvy. Y aquí ya tenemos abierta nuestra página para poder acceder a todos los videos e información. En el caso de que deseemos, por ejemplo, seleccionar el video sobre analiza tu competencia. De esta manera van a poder observar que todos los cursos están muy, muy organizados, como menciono, y pueden acceder a todos los cursos. Tanto a la información escrita como a los videos, para que se les haga un poco más sencillo este proceso de aprendizaje. Debo mencionar que todos estos servicios son gratuitos, ofrecidos y provistos de ustedes por HETS. Si ustedes tienen alguna duda o alguna pregunta, no duden en comunicarse vía correo electrónico a o al número telefónico 787-616-3201.